¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente saludándolos desde Finca Frutícola Los Naranjos, como siempre hablándoles del campo y la producción agrícola. Aquí estoy nuevamente en el campo con la idea y con la convicción de quererles enseñar algo por medio de este video. Hace días no subió videitos, por ahí algunas ocupaciones y bueno, cosas que lo entretienen a uno también y se pierde el hilo de los videitos. Pero bueno, ahí estoy saludándolos, invitándolos para que se sigan suscribiendo al canal, para que sigan compartiendo los videos, para que sigan preguntando. Y bueno, la escuela de campo algo se puede enseñar por medio de estos videos. Estoy en la polinizada de las flores de maracuyá, está haciendo un sol muy tremendo, un calor bastante fuerte. Y pues hay preocupación, realmente hay preocupación porque no quiere llover, no quiere llover. Pero indispensablemente pues hay que colocarle riego a estas plantas y si uno quiere que realmente produzcan, hay que colocarles riego. Empieza a verse afectado, bueno aquí está cuajando, pues uno dice está cuajando bonito. Sin embargo hay mucha pérdida de flor, ya se empiezan a ver los efectos de la falta del agua, la falta de la hidratación de las plantas. Entonces uno poliniza y aunque el polen pues está muy bueno y todo y se poliniza, pero es que por falta de líquido, por falta de agüita, las plantas ya empiezan a abortar también las flores. Y eso pues definitivamente si no se le coloca agua, pues no va a haber buenos resultados. Entonces es importante eso, tener en cuenta a la hora de tener nuestras plantas el tiempo, el tiempo para que podamos nosotros dar, suministrar el líquido que necesitan las plantas. Pues vean, aquí vamos a ver, mire está cuajando, a pesar de todo está cuajando muy bonito, hay pérdidas de flores, sí hay pérdidas por ahí de flores. Pero bueno, mientras se le suministra el líquido, mientras se hace el riego y todo, hay que aprovechar las flores que hay, polinizarlas y pues algo va cuajando mientras tanto. Pero indispensablemente hay que colocar riego, no hay de otra, nunca, nunca, vean, lo que hace que yo llevo siendo agricultor, trabajando el campo, nunca había tenido que pensar en riegos en esta temporada. Ya unos cultivos de papaya ya se le colocaron, ya se les colocó el riego por micro goteo porque no hay de otra, no hay de otra. Entonces, es impresionante el cambio, cómo está el clima, cómo está todo. Bueno, entonces, eso quería mostrarles, saludarlos hoy por medio de este video y responder preguntas de algunos seguidores que hacen. Alguien me preguntaba un día que si, bueno, el tema de la polinizada de la flor de maracuyá, la mayoría de veces uno busca son mujeres para que hagan ese trabajo. Ellas tienen con la mano más suave, son como más delicaditas a la hora de hacer el trabajo y les cuaja mejor las flores. Es, es, es eso. La mayoría de veces uno busca son damas, buscan mujeres para hacer ese trabajo. Entonces, alguien me preguntaba que si, que si a la hora de contratar a las mujeres o a la hora de que la mujer esté haciendo el trabajo, si tiene el periodo, sí, periodo, todo el mundo llama eso, esa vaina, y eso no es raro para nadie, pues el periodo en la mujer, que si eso afecta para polinizar las flores. El periodo, la menstruación, ¿no? Yo no sé cómo lo llaman en diferentes países, pues aquí en Colombia uno dice el periodo o la menstruación. Que si eso afecta, si la mujer tiene ese detalle, si eso afecta para que polinice las flores. Yo les quiero decir algo, yo he tenido lotes donde he tenido hasta 25 mujeres polinizando. Y pues queda uno, pues difícil, ¿no? Preguntarle a la mujer si está en sus días o si no, porque fácilmente le pueden decir a uno que no. Bueno, total que pues, yo nunca he tenido en cuenta eso. Yo nunca he tenido en cuenta cuando he tenido bastante polinizada, que tengo bastantes mujeres trabajando, jamás me atrevo siquiera a preguntar algo como eso. Y pues las cosechas se dan muy bueno. Entonces, pues, no sé, yo creería que eso no tiene nada que ver. Realmente no tiene, yo creería que eso no tiene nada que ver a la hora de polinizar las florecitas. Si la mujer está con esa dificultad o no. Yo, o sea, creo que no. Yo diría que no porque, como les digo, he tenido bastantes polinizadoras. Y pues, no sé si en 20 y tantas mujeres que he tenido polinizando hasta un mes de seguido, alguna haya tenido la dificultad. No, 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 nunca supe. Pero nunca hubo problemas que las plantas se dañaran o que no cuajaran. Bueno, siempre se ha dado bueno. Entonces, pues yo diría que eso no tiene ninguna dificultad. Si alguien sabe sobre algo de eso, pues sería bueno que nos comentara también, hiciera el comentario en el video. Pero básicamente eso era lo que les queríamos, pues hablar. Si a mí me preguntan si eso influye a la hora de polinizar, yo les diría que no. Que no porque, pues, creo que no. Realmente es eso. Entonces, amigos, invitarlos a que se suscriban al canal, a que compartan los videos, a que sigan la página porque ya vamos cerca, casi a 34 mil seguidores y la idea es seguir, seguir y seguir subiendo. Bueno, no se les olvide, les habló Guillermo Gutiérrez del Campo para el Mundo.